Bien, pues nos encontramos con los gigantes campeones de la América Las Águilas de la América, de acá, de la Liga International Soccer League Santa Cruz ¿Cómo se llama el equipo? Santa Cruz Oh, se llama Santa Cruz Pero traen el uniforme de la América, ¿verdad? Sí ¿Y la Liga cómo se llama? International Soccer League International Soccer League, la Liga Latina Internacional Espérenme tantito, métanlo bien, no le hacen Eso, ese era el coach Eso, el coach Así es que se acaban de coronar campeones en la U7 En la Sub-7, de acá del norte de Phoenix Estamos acá en la 15 avenida Puede ser la Union Hill, en la Escuela Constitution En la Constitución, la Escuela Constitución, en la Elementary Así es que en la escuela primaria Para los que no están en los Estados Unidos Si nos ven a través de GoCampeones.com Pues tenemos nuevos campeones ¿Cómo se llama el equipo? Santa Cruz Eso, espérenme, no se desfraten A ver, vamos a ver, que me den el nombre cada uno ¿Cómo te llamas? Saí ¿Y dónde juegas? ¿En qué parte juegas del campo? ¿Adelante o atrás? Adelante Adelante Ok, ¿y tú? Héctor Héctor, eso Todos tienen como 5 o 6 años Sí Yo tengo 7 Ah, ¿tú tienes 7? Sí, yo ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Junior ¿Eh? Junior 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 Ok Ahí me pasó a mí Ah, ¿tú cuántos años tienes? 6 ¿Y cómo te llamas? Héctor Héctor ¿Y tú? Ángel Ángel ¿Y qué juegas tú? ¿Qué, Ángel? Sáquer No, ya sé que juegas sáquer, fútbol ¿Juegas delantero o medio? Adelantero Ah, delantero Ángel Ok, ¿y tú qué juegas? Adelantero ¿Y tú? Abram ¿Y qué juegas? Adelantero Eh, vente para acá ¿Tú también aquí vas? ¿En este? Ah, ok ¿Cuántos? Gisela y soy defensa Ok, ¿y tú? Este es mi defensa Ok, ¿y el portero quién es? Oh, es el portero ¿Y tú estabas en el equipo, verdad? Sí, yo era portero ¿Y ahora con qué? ¿Con cuál equipo juegas tú? Con la U8 Ah, con el mismo, pero de la U8 De los de arriba Eso es bueno, pota Ahorita te voy a entrevistar, no te preocupes ¿Y usted el coach, cómo se llama? Javier Javier Ok, Javier Pues, ¿a cuánto, cuánto ganaron? Dos uno ¿Eh? Dos uno ¿Y quién le metió los goles? A ver, díganme Yo metí ¿Tú metiste uno? ¿Cómo te llamas? No, tú no ¿Tú no? ¿Quién fue? Él y él Ah, ¿y tú? ¿Tú metiste uno? Sí O sea, son los dos que metieron goles Sí ¿A qué equipo le ganaron? Yo metí dos ¿A qué equipo le ganaron, eh? A Chivas A las Chivitas O sea, que la América se impuso a las Chivas No en el fútbol mexicano Sino aquí en el fútbol de la United International Soccer League De acá de Phoenix, Arizona Están los papás, mira Están emocionados los papás aquí ¿Eh? Aquí están los papás, mira ¿Eh? Echándoles porras a sus hijos ¡Eso! ¡Eso es todo! Un gran apoyo Como hemos estado haciendo una campaña en gocampeones.com Visitando los campos deportivos Visitando los estadios Visitando las canchas de fútbol, soccer Para darnos cuenta Percatarnos también Y promover aquí a nivel internacional también A través de gocampeones.com Como nuestra comunidad de habla hispana Pues aquí Los niños nacidos en los Estados Unidos Son USA Citizen ¡Ja, ja, ja, ja! De sangre mexicana Ellos son los poderosos Del equipo Santa Cruz A ver Ellos son los poderosos Los gigantes campeones del equipo ¡Santa Cruz! ¡Eso! Para gocampeones.com Los nuevos campeones aquí De la International Soccer League Del Norte de Phoenix Arizona Informando Para todos ustedes Luis Lim De aquí De gocampeones.com Muchas gracias Y hay que visitar la página también Así es que ¡Ja, ja! Orgullosamente Hijos de padres mexicanos Van a ser los grandes empresarios Van a ser También pues Los profesionistas Van a ir al college A la high school A la universidad Pero también van a tener Empresas Van a ser dueños de negocios Y todo Así es de que Estos son nuestros hijos Estos son los hombres del futuro Estos son Los dueños de los Estados Unidos Así es de que ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quieres decir algo? ¿Quieres? ¿No? ¿Quién quiere decir algo? Para que vas a salir en internet ¿Eh? En la televisión ¿Eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Está bueno Es que los Los estaba viendo Que estaban hablando Y los estaba atendiendo Pero Bien Estos son los campeones Así es de que Ya no me queda nada más que decir Y felicitarlos nuevamente Díganme gracias 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 ¡Papá! 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 ¡Gracias!